Un nuevo caso de ataque a golpes a una mujer, de los tantos que hay a diario en Melo y en todo el país, se registró en un barrio de nuestra ciudad. Una vez más, el alcohol es el causante de incidentes familiares y el sufrimiento, tanto de la mujer como de los hijos, donde en la mayoría de los casos queda todo entre cuatro paredes. Esta vez, y debido a la separación de la pareja desde hace dos años, por estas situaciones que son muy comunes en nuestro medio, todos conviven cerca o dentro de los mismos terrenos, pero en viviendas separadas, teniendo de una manera u otra algún tipo de contacto. El hombre atacó con un palo a su ex compañera, a plena luz del día, con testigos e incluso con la presencia de uno de sus hijos. La mujer de 35 años sobrevivió al ataque, fue hospitalizada y a pocos días de haber sido víctima de la violencia con la que fue atacada y aún hoy con serias secuelas de lo que sufrió, tiene miedo que el hecho se repita y según dijo este periodista, está decidida a todo porque tiene que luchar por sus hijos. El hombre, en cuestión, fue procesado con prisión por un delito de violencia doméstica especialmente agravada, no tiene antecedentes penales y por disposición de la juez letrado de turno en feria, permanece internado en sala de psiquiatría del hospital con custodia policial.